Una persecución policial en México dejó como resultado a seis migrantes heridos luego que el vehículo donde viajaban se volcara a los detalles con Heidi Solorzano. Un vehículo de carga con 40 migrantes centroamericanos hacinados sufrió un accidente de tránsito en un camino del municipio de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, en el sureste de México. El hecho ocurrió cuando el vehículo se volcó dejando como saldo seis migrantes heridos. Las autoridades explicaron que el conductor del vehículo perdió el control del volante por viajar a exceso de velocidad en un camino de terracería y se precipitó a un barranco donde los extranjeros procedentes de Guatemala cayeron. Se conoció que el vehículo circulaba a velocidad, pues eran perseguidos por agentes de la Guardia Nacional. En la zona fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja de San Cristóbal y personal de la Protección Civil y luego fueron trasladados a un centro hospitalario. En los últimos meses, extranjeros sin permiso de tránsito buscan medios ilegales para recorrer el país mexicano y muchos se accidentan, de manera que el estado de Chiapas, por ser frontera con Guatemala, es paso de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, lo hacen por carreteras en mal estado o controladas por el crimen organizado. Informo para Acción 10.